ok familia necesito que me ayuden con esto como me van a ayudar me va a ayudar con sus opiniones como se lee este número que estamos viendo en pantalla un 1 con 9 ceros como lo leen las personas que viven en el viejo mundo y como lo leemos nosotros acá en el nuevo mundo siempre he recibido muchos comentarios en cuanto de la manera que yo pronuncio este número está erróneo hubo incluso una vez un suscriptor que me escribió voy a dejar de seguirte porque no sabes cómo se pronuncia este número veanlo de nuevo un 1 con 9 ceros cuando hice este vídeo recibí este comentario que como pueden ver en pantalla lo escribió pa paul russell y él escribió excelente vídeo pero un consejo para la próxima vez billones en inglés no es la misma cantidad que en español saludos y yo sé por donde viene porque me ha pasado muchísimas veces mi gente y lo escribí gracias por el consejo siempre trato de ser lo más humilde posible pero si es lo mismo muchas personas están erróneas como usted siempre con respeto lo estoy tratando de usted verdad en inglés en español en español mil millones es igual a un billón y miren lo que él me escribió luego rápido me escribió claro un billón en español es un trillón en inglés por eso mi comentario saludos ok en el nuevo mundo américa del norte américa central y américa del sur utilizamos la manera corta que es el short form en el viejo mundo europa asia y áfrica utilizan el long form pero no es lo mismo y es erróneo el decir que un billón en español es lo mismo que un trillón no eso es incorrecto comencemos con lo más básico 100 tiene dos ceros mil tiene tres ceros un millón tiene seis ceros aquí donde se pone la cosa complicada verdad un billón tiene nueve ceros que equivale a la forma larga de por el de poderlo pronunciar sería entonces mil millones pero también es correcto es correcto el decir un billón lo mismo sucede con un trillón un trillón tiene 12 ceros un billón tiene nueve ceros es erróneo del decir esto ok forma corta de leer este número un trillón forma larga de pronunciarlo leerlo mil billones esto número que está aquí es un cuadrillo la nota la diferencia es cuestión de leerlo de una manera corta short form o de leerlo de una manera larga long form eso es erróneo el decir eso de que en español un billón es un trillón eso es completamente erróneo dependiendo donde usted viva es la manera en la cual de los de los dos métodos se va a pronunciar estas cifras numéricas no es tan difícil para nosotros en contabilidad es más fácil utilizar la manera corta para explicación y redacción la redactarlo escribirlo en esas tablas de excel en esas calculadoras de excel estoy ansioso de leer cada uno de sus comentarios y el estar en desacuerdo no es nada malo mi gente al contrario es buenísimo que podamos debatir usted y yo de una manera adulta para poder aprender los unos de los otros mientras esto se trata por eso es que ahora se llama educación financiera hispanos a mí me fascinan los números mi gente a ver el próximo